En los 19 años, todavía procesionando por las calles de Puebla, esta es una procesión en donde se acompaña a nuestro señor en el momento de la cruz. Segundo, en los 19 años de esta procesión, ha ido aumentando no solamente la participación de instituciones y de grupos, sino de personas que por su cuenta se han sumado a la procesión, de manera que hoy podemos considerar que van más de 70 mil personas. Lo que el señor asomispo don Víctor Sánchez me ha pedido sobre todo, es que esta procesión no sea solamente una procesión en la cual vamos a ella como espectadores. En esta procesión nosotros estamos activamente participando. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con una preparación espiritual. Los que participamos en la procesión no somos actores, somos creyentes y por eso creemos verdaderamente que estamos ayudando a Jesús en la redención del mundo. ¿Cómo lo hacemos? En silencio, orando y llevando estas imágenes por las calles de Puebla. Las 11.20 horas recibimos la primera imagen, que es la imagen que viene del templo de la Soledad de Carmen, la Virgen de los Dolores. Posteriormente llega la segunda imagen, que es la imagen del presente de aquí de Anarco, de nuestro padre Jesús de Anarco. Luego llega la tercera imagen, que es la imagen de la Virgen de la Soledad, del templo de la Soledad. Y ya cerca de las 12 del día, llega la cuarta imagen, que es la de nuestro padre Jesús Nazareno, del templo de San José. Y finalmente la última imagen, la del Señor de las Maravillas. La procesión, el evento empieza a las 12 en punto, cuando el Señor Arzobispo sale al atrio de Catedral, y ahí hace una primera reflexión, para que precisamente en el transcurso de la procesión, se vaya reflexionando al respecto de eso. Una vez que termina la primera reflexión, salimos por la reja de Central de Catedral, como es costumbre, por la 16 de septiembre. Tomamos la 16 de septiembre, rumbo a Juan de Palabox y Mendoza, bajamos por Juan de Palabox hasta la 2 Norte, pasamos por, nos tomamos la 2 Norte hasta la 4 Oriente, subimos la 4 Oriente Poniente hasta la 11 Norte, para llegar al crucero de la 11 Norte Sur de la Avenida Reforma, que aproximadamente a las 13.30 horas, se tiene ahí una segunda reflexión. Terminada esa segunda reflexión, entonces se vuelve a armar la procesión, y baja toda la Avenida Reforma para encontrarnos nuevamente en la 16 de septiembre, y poder entrar a Catedral, para que al fin de las 3 de la tarde, estemos concluyendo con una última reflexión del señor arzobispo, y con la impartición de la bendición papal. Para este operativo, contamos con el apoyo, como nos decía hace un rato Gerardo, de las autoridades municipales, contamos con el apoyo de seguridad pública, de realidad, contamos también con el apoyo de distintas instituciones educativas, de los Scouts de Puebla, del Cuerpo de Bomberos, en fin, hay un operativo en donde, como decía Gerardo, participan cerca de 2.000 personas en dar los servicios de seguridad, y asimismo los servicios médicos que se pudieran presentar. Estamos previstos para cualquier circunstancia que se nos presente, pues la Puebla nos atender.